Con el alma Con el alma yo alabo mi Cristo Con el alma le canto al Señor Mil canciones te quiero cantar Mil canciones que hablen de ti mi Dios Mil canciones que alaben tu nombre Mil canciones que hablen de tu perfecto amor Mil canciones que cuenten te digan Lo maravilloso de mi Salvador Con el alma yo alabo mi Cristo Con el alma le canto al Señor Con el alma yo alabo mi Cristo Con el alma le canto al Señor Mil canciones que quiero cantar Mil canciones que hablen de ti mi Dios Mil canciones que alaben tu nombre Mil canciones que hablen de tu Pero de tu amor Mil canciones que cuenten te digan Lo maravilloso de mi Salvador Mil canciones que hablen de tu En la alma yo alabo mi Cristo